Hola, buenos días, soy Diego Miguel, soy de los Andes, soy hijo del hermano Jorge, hermano de Marco y de Verónica. Yo quería, hace tiempo tuve que haber venido, pero por el motivo, lo importante es que estuve acá. Bueno, hace como seis meses, en junio, tuve un accidente bien complejo trabajando, que fue una caída de altura, que me levantó en el hospital por lo menos como dos meses. Estuve con, me fracturé unas vértebras, un problema de las manos, fue bien complicado, lo tuvimos que operar, los diagnósticos no eran buenos. Al principio decían que era paraplegia o tetraplegia incluso. Me hablaban de que no caminar más, de estar en silla de ruedas. La verdad no fue muy, no eran muy positivos, pero siempre estuvimos confiando en que Dios, Dios estaba ahí, Dios puso la mano en los doctores, ¿cierto? En los que iban a operar, puso la mano en la recuperación, puso la paciencia, puso la confianza en mi familia, el apoyo en nosotros. Dos meses fueron muy difíciles, pasé por todas las unidades del hospital, hasta que después llegué a mi casa, tenía problemas para caminar, pero gracias a Dios no era nada tan complejo. El tema es que fueron dos meses que yo, bueno, cuando era, hace mucho tiempo, me crié en el mensaje, le hacían el mensaje. Después estaba bien apartado, hasta hoy día lo digo. Pero siempre confiando en Dios, siempre ponía a Dios delante de mí en todas las cosas que hacía, en la amarillería, siempre, en todas las cosas que me emprendía, ¿cierto? En donde andaba. Y siempre pensando en Dios, siempre teniendo a Dios presente en mi corazón, o sea, que estuviera un poco descargado, que estuviera un poco, quizás no viniendo a la iglesia, ¿cierto? No significa que no era en Dios, no significa que no crea en Él, no significa que Dios no va a cuidar ni que va a dejar de ser un hijo de Él. No es con lo pensado. Pero me lo han dicho, me lo han dicho hasta, incluso hermanos de otra iglesia. Pero nunca lo he creído así, siempre me he presentado y me he creído que soy hijo de Dios a pesar de todo. ¿Cierto? No por muy lejos que camine, no va a ser mi casa donde nací. El tema es que cuando estuve en el hospital y todo este tiempo, hasta ahora ya, esta muleta que tengo no tiene nada que ver con el accidente, fue que me percié el tobillo hace como una semana atrás, me quise el tobillo y voy por eso en la muleta, ¿no? Yo estoy súper sano. También sé que preguntaron mucho, hermanos preguntaban por mí, oraron mucho acá en esta iglesia, en la iglesia de Inquilpue, donde hay mis hermanos. Estuvieron muy preocupados por mí. Pero quería yo, quería mostrarles que Dios existe, que a pesar de yo estar tan lejos quizás de la iglesia, ¿cierto? Pero sigo creyendo en Dios, que Dios me sanó, Dios me salvó de estar en una silla de ruedas, me salvó de estar muerto, me salvó de estar ahora en una cama, o venir en silla de ruedas acá, dar grasa en silla de ruedas, que obviamente no sería igual que estar así como estoy. Esta muleta no es nada, yo puedo parar, puedo caminar, salgo a andar en bicicleta, hago todo lo que quiero. Testimonio es que sigan confiando en Dios, hermanos, que Dios está con ustedes, que a pesar de todo, siempre sigan orando en Él, sigan confiando. No, a los jóvenes también les digo, no, porque se están tan perdidos, o que están tan lejos, no significa ser hijos de Dios. Nada de lo que hagan va a ser tan terrible, no van a ser ni los primeros, ¿cierto? En hacer algo, en equivocarse, ni va a ser tan terrible lo que hagan para dejar de ser hijos de Dios, al contrario. La Biblia está lleno de ejemplos. Y entre nosotros también, todos están llenos de ejemplos, que la mayoría de los hermanos que están presentes hoy no llegaron transparentes, porque todos venían del mundo, todos venían contaminados, ¿cierto? Entonces a los jóvenes les digo que sigan creyendo en Él, no porque no vengan a la iglesia van a dejar de ser hijos de Dios, o van a dejar de creer en Dios, o van a dejar de confiar en Él, o de orar en Él cuando estén en el problema. Entonces es mi testimonio de que estoy sano, ¿cierto? Que gracias a Dios puedo estar caminando, que estoy vivo, estoy feliz, ¿cierto? Y sigo amando a Dios a pesar de todas las cosas. ¿Cierto? Entonces eso era, hermano. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. ¡Gloria a Jesucristo! Dios les bendiga, mis hermanos. Pido una oportunidad para saludarlos. Su hermano Eduardo Fierro. Puede pasar nuestro hermano Eduardo Fierro. El Señor les bendiga. Hermanos, les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El motivo de mi visita acá es saludarlos, estar un rato con ustedes, y dar gracias a Dios por mis 96 años. ¡Gloria a Dios! En la Biblia encontramos muchas alusiones referentes a la gente de tercera edad, aunque yo creo que voy por la cuarta, más o menos. Y la que más me gusta, dice de Moisés, que la vida del hombre en la Tierra es de 70 años, y de 80 los más robustos. Y pasados los 80 ya viene la Biblia, y es la pura verdad, hermano, porque ya fallan las piernas, los oídos, los dientes, en fin, todo lo falla. Pero también hay algunas alusiones, por ejemplo, dicen en una parte, ¡Pórtate bien para que tengas larga vida y puedas ver tu descendencia! De mi descendencia estoy muy tranquilo, porque hay varios estudiantes de universidades, y eso me complace mucho, pero yo no me he portado bien, hermano. Entonces, pienso que Dios en su infinita misericordia nos da también una larga vida para que tengamos tiempo de arrepentir. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Porque Dios no crió a todos los hombres para castigarlos, más bien los hizo bienaventurados, los redimió a todos, y a todos les da la gracia y los conocimientos para salvarse si quieren. Dice la Biblia que para todo está latente la fuente de las aguas de vida eterna, y a ella hay que acudir para salvarse. Hermanos, dije que no me había portado bien. En este momento se me va un poquito, porque pasa así a la gente que se rea, quiero abreviar más bien todo lo que tenía que decir. Hermanos, yo vine justamente a dar gracias a Dios, también a dar un testimonio que a lo mejor a muchos hermanitos les puede servir. Hace 10 años y 4 meses, y 9 meses que falleció mi esposa. Yo entré en una regulación, en una desolación enorme. A mí nada me gustaba, renegué, con vergüenza lo digo, de los preceptos de nuestro Señor de llevarse a mi esposa. Y vayé por el mundo tranquilo, no tranquilo, sino que renegando siempre, porque yo en mi ignorancia, en mi rebelión, no acepté los preceptos. Había rogado tanto por su salud, también cuatro religiones religiosas, también habían rogado por su salud, y no conseguimos nada. Bueno, no respeté yo. Y los preceptos de nuestro Señor. Pero llegó un día, alabado sea tu Señor, un Señor, una luz se prendió en mi camino. Una luz que avanzó como una llama de fuego, una barra encendida, y penetró en mí. Y decidí sentirme solo, porque yo toda la vida estuve pensando que estaba solo, aunque nunca estuve solo. Nunca estuve solo. Y hermanos, una alegría grande llegó a mi corazón, junto con esa luz que atumbró. Esa luz estaba en la Biblia, en mi soberbia, en mi ignorancia, me habían cegado el entendimiento. Porque yo leo la Biblia todas las noches, y he pasado quizás cuantas veces por un versículo, bendito versículo, y no entendí nunca lo que decía. Y pasaron los años, llegó esa luz, de la que le estoy hablando. En Hebreos, capítulo 13, versículo 5, dice, no te desampararé, ni te dejaré caos. O sea, qué alegría grande me dio, Señor, que habiendo sido un pecador, Dios me acompañó durante todo el tiempo que yo renegué de su voluntad de llevarse a mi esposa. Hermanos, entre otras cosas, entendí que la felicidad no consiste en tener una situación buena para vivir, tener muchos conocimientos, o tener muchas, o sea, que no le falte nada. Entonces, hermanos, hay que ver que ya, 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 pero pido Dios de los cielos que en este mismo momento que voy a contar esta historia me refresque la memoria y aclare mi entendimiento. Y iba en que... Ya, bueno, sigamos adelante. La felicidad no consiste, hermanos, en tener muchas luces ni mucho conocimiento, ni nada. La felicidad del cristiano consiste en tener, hacer buen uso de la luz que nos da la viva fe en Jesucristo. Amén. Que todos los aguijones de esta vida, las calumnias, los dolores, las enfermedades, la pérdida de un ser querido, no sé en nada comparado con el camino que nos trató nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vivió pobre y perseguido. Fue... 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 vendido por Judas, negado tres veces por Pedro, que fue azotado, escupido, bofeteado y humillado en sumo a lo sumo y murió finalmente en una cruz haciendo la voluntad de su Padre. Amén. Amén. Cuando yo entendí todo esto me sentí como un gusanillo de lo más humilde que existe en el mundo de haber renegado de su voluntad de mi Señor de llevarse a mi esposa y lloré, lloré harto y pedí perdón por haber renegado de su voluntad. Hermanos, quisiera hacer corto esto porque ya no me da para el hilo ya. Quisiera decirles de que la ignorancia y la soberbia del hombre son las cosas por las cuales muchas veces cuando Dios nos quiere probar nuestra fe renegamos de ella. Yo fui el primero hermano y por eso hermano yo quisiera terminar diciéndole que debemos respetar la voluntad de nuestro Señor. para ello tenemos que creer, creer y aceptar su voluntad y no olvidarse que la voluntad del hombre termina cuando Dios impone su voluntad. hermanito no quisiera cansarnos más con esto y que el Señor derrame esos santos espíritus también de los ausentes y los llene de desgracia y de misericordia bendiciones a todos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al precioso nombre. Señor bendiga a nuestro hermano Eduardo Fierro. Gloria a Jesucristo. Dios les bendiga hermano ruego la oración por la partida de un amigo llamado Nelson Prado para que Dios ponga paz en su familia. Su hermano David Bustos. Gloria al Rey de Reyes. Doy gracias a Dios que me salvó de sufrir un accidente en mi vehículo por un error que yo cometí. Ruego oración por la madre de Stephanie que se encuentra grave que Dios le permita hacer todo como aceptarlo como su salvador y le conceda paz y le conceda paz a sus seres amados. Hermano Luis Marín. Ruego la oración por Manuel Hernández quien tiene tumores cancerosos que el Señor haga su voluntad perfecta. Amén. Hermana Rosaura Cáceres pide la oración por su hermano a él le entraron en su casa y le salieron y le sacaron sus cosas por lo cual se encuentra muy mal anímicamente para que Dios tome el control de su vida y le dé paz y tranquilidad. Amén. Amados hermanos rogamos la oración ya que hoy después de reunión viajaremos fuera de Santiago para que nuestro Señor Jesucristo nos guíe y proteja en el camino y nos dé unos días de armonía y tranquilidad al lado de mi anciana madre y que ella se sienta amada y acompañada y su corazón se llene de paz y regocijo para mi Señor sea honra gloria y alabanza shalom hermano hermano fierro arena saludos a mis hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esta nota es para pedir la oración por una licitación de nuestra empresa para que pueda salir favorable agradecido cicto rebolledo saludo la novia del Señor Jesucristo solo quiero agradecer por sus oraciones ya que me encuentro mejor de salud también quiero pedir la oración por la señora María Eugenia Aguilera porque la enviaron del hospital a su casa a pasar sus últimos días de vida muy agradecida a su hermana Sara Peralta saludo a la novia de Jesucristo el motivo de esta nota es que quiero tomar el nombre del Señor Jesucristo bajar a las aguas su hermana Débora Álvarez Dios bendiga nuestra hermana Débora un saludo hermanos en el nombre precioso del Señor Jesucristo deseo bautizarme y tomar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo amén su hermano Manuel Rodríguez amén el Señor Jesucristo bendiga a nuestros hermanos preciosos que desean tomar su nombre esas son todas las notas mis hermanos son hartas pongámonos de pie antes de orar por ella diremos en la vida tras el nombre que hace que el diablo tiemble amén amén es la vida tras el nombre que hace que el diablo tiemble es la vida tras el nombre que el corazón convierte el hermoso el hermoso tan creyó a la tierra decente y morir para ofrecer la vida que en tu nombre está siendo arriba tras el nombre que hace que el diablo tiemble en la vida tras el nombre que el corazón convierte el hermoso plan de Dios a la tierra decente y morir para ofrecer la vida que en tu nombre está libertad libertad aunque juega es aquella que da el salvador libertad a las almas perdidas libertad de la condenación una vez era yo que le vi por cautivado en cadena de vos satanás que te guía cautivo aún eterna y sin interminción libertad 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 aunque juega es aquella que baña el valor libertad a las almas perdidas libertad de la condenación una vez era yo peregrino cautivado de una arena de ron y atacar se venía conmigo dios siempre sin perdición yo que me llego yo que me llego yo sé que me llego El día llegó, yo sé que el día llegó Y yo siento la brisa de su espíritu de ti Y yo sé, yo sé, yo sé que el día llegó Venga hermano, venga hermana Diga que el día llegó Se va a sentar, te hará fuerte Diga que el día llegó El día llegó, yo sé que el día llegó El día llegó, yo sé que el día llegó Y yo siento la brisa de su espíritu de ti Y yo sé, yo sé, yo sé que el día llegó El día llegó, yo sé que el día llegó El día llegó, yo sé que el día llegó Y yo siento la brisa de su Espíritu en mí Y yo sé, yo sé, yo sé que ya llegó Amén Amén, Padre, te damos las gracias Estamos muy agradecidos De que tú nos tengas aquí reunidos esta mañana Podríamos decir en la penúltima De este año 2013 Sea tú bajando, guiándonos, guardándonos Amén Mayormente, Padre, a los hermanos que no han podido venir A los hermanos que están enfermos A los hermanos que están debilitados Sea tú bajando en esta mañana, Padre Ahí donde estén Y que Dios les pueda probar Que tú siempre nos cuidas Que tú nunca nos has dejado solos Siempre has estado al lado nuestro Y te rogamos, te suplicamos Por los que están enfermos En medio de la batalla del dolor Creer Que ellos puedan creer Que tú ya nos sanaste Amén Te ruego también por nuestro hermano Carlos Mieres Que ha estado bastante apenado Del momento que ya nuestra hermana Teresa Los médicos la han desahuciado Y sabemos, Padre, que todo está en tus manos maravillosa Ya luego, día atrás, perdió su madre biológica Y ahora va a perder su madre Y ahora va a perder su madre Que lo ha criado Y ha dado todo en la vida por él Señor, te damos las gracias Señor, te rogamos, te suplicamos En este estado inconsciente Que ya está en este momento Ahí en Valdivia Sea tú bajando Desde lo profundo de su vida Y que mi hermana Teresa Ella se pueda encontrar contigo, Padre Señor, sabemos que todo nuestro tiempo está en tus manos No es que nosotros vamos a controlar el tiempo Eres tú el que controla el tiempo Y tú sabes perfectamente El tiempo que nos va a dar vida aquí en esta tierra A unos más, a unos menos Pero todo es propósito tuyo, todo Señor, y ahora te damos las gracias esta mañana Y te rogamos, Padre, por cada hermano Por cada hermana alrededor del mundo Señor, como el viernes hablaba de nuestra hermana de Denver Que no me acordé de dónde era Señor, oramos por ella, Padre, por su familia Oramos por nuestro hermano Ignacio Nuestro hermano Israel Medina De la parte norte de México Oramos también por nuestra hermana María De ahí de Palo Alto, Señor California Oramos por nuestro hermano Jorge Barrio Y esposa De aquí de esta ciudad De este país Uruguay Que están escuchando los mensajes Ella estuvo orando con ellos, Señor A nuestros hermanos argentinos A nuestros hermanos en La Plata, Señor A todos los hermanos que están alrededor del mundo Y que para ellos ha sido una gran bendición Las alabanzas, los coritos Y la predicación de tu palabra Aunque este último tiempo no hemos estado predicando Más bien hemos estado leyendo Lo que tu siervo nos enseñó, Padre Señor, te amamos Señor, te amamos, te bendecimos Y te damos las gracias Te damos la gloria, te damos la honra Te damos la alabanza Bendice a todos los hermanos aquí en el país, Señor Mis hermanos que están en batallas Mis hermanos que están en problemas Ayuda a nuestro hermano Abraham Barrera Ahí en la ciudad de Valdivia Seas tú con él, guiándole Ayudándole, fortaleciéndole, Padre Ayuda a nuestro hermano Sergio Parra También ahí en Osorno Señor, que tu Espíritu Santo Sea obrando en él, Padre Ayuda a nuestra hermana Jensen En Copiapó, Padre Seas tú obrando con ella, Padre Sabiendo y conociendo Que para ti no hay nada imposible Estamos contentos, Padre De que tú nos hayas traído hoy día aquí a reunión Y estamos contentos De que estamos aquí reunidos Sabiendo que solo es con tus maravillas, Padre Y todo tiene un propósito Por el cual tú nos has traído, Señor Te damos las gracias Te damos la gloria Por los testimonios que he oído de sanidad Señor, sabiendo que tú eres nuestro gran sanador Y solamente tú eres el que controla nuestra vida, Padre Señor, y también en ese tiempo que tú controla Es porque tú quieres algo más de nosotros Ayuda a mi hermano que ha estado dando gracias, Señor Por sus 95, 96 años Que tú le has dado aquí en la tierra Sabiendo que todo tiene un propósito tuyo Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Y nosotros los más jóvenes aquí te damos las gracias Porque no es por nuestros méritos, Señor Es por tus méritos Señor, solamente por tu gracia Es que estamos aquí parados, Padre Por tu gracia estamos aquí sentados Por tu amor y por tu maravilla Señor, podemos decir en esta hora Somos más que vencedores Gracias Dele gracias, mi hermano Seamos muy agradecidos Aleluya Gracias Te damos, Padre Te damos la honra Te damos la gloria En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Voy a tomar una escritura Muy conocida Mateo 25 Es muy conocida Muy releída por todos Y que Dios baje Y nos dé revelación Amén Amén También esta mañana Saludo A la familia De nuestro hermano Juan Rodríguez Creo que es O Manuel Rodríguez, perdón Saludo a su papá Y a su mamá Que están aquí Amén Ahí está mi hermano Dante la mano Para que los hermanos Rodríguez Esperamos que Dios Sea una gran bendición Para ustedes Creyendo que para Dios Todo está en sus manos Amén Amén Y también Dios bendiga Nuestro hermano Anciano Nuestro hermano Fierro Yo tengo muy buenos recuerdos Y un día dejé el trabajo Botado Cuando estaba trabajando Con él Hermano Él tenía una fábrica Y dejé un trabajo Botado No le avisé Tampoco Y me fui a construir Una iglesia Metodista La clase De los copipos Amén Dile que estoy perdonado Hermano Amén 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 Hay cosas que uno hace A veces cuando es joven Mira a Dios En primer lugar Mi hermano Había trabajado ya Mucho tiempo En la catedral La que está Por la parte De J.B. Pero luego Yo pertenecía A una congregación Que éramos Más o menos 400 hermanos La clase Catamarca Y luego Ocuparon Un terreno Aquí cerca En la calle Los Copihues Y yo también Vivía en la calle Los Copihues Yo soy Flor Y mi esposa Rosales Teníamos un jardín Mi hermano Amén Y Y esa vez Mi hermano Quiero decirle Que Dios Nunca nos desampara Amén Tomé esa decisión De dejar el trabajo Y más encima Que había una esposa Y había un niño Pero como los tres días Dios comenzó a proveer Amén Pero la vimos chueca Así Pero Salimos adelante Dios siempre está esperando Que nosotros nos quedemos Del lado Y Dios luego provee Amén Así que en eso Le damos la gracia Amén Y contento Y contento porque Yo fui criado Con abuelos Y de la edad De cinco años Que me llevaron a criar Con los abuelitos Y le decía a mi hermano Fierro recién Que encontré Que encontré la camisa Que mi madre Me dejó una maletita Mi hermano La encontré estos días Y la compré Hermano Así que Le doy gracias a Dios Porque fueron cinco años Que yo pasaba Todos los días Que hace Lo que podía abrir De la maleta Mirando Y vi un color rojo Verde Y me llamaba la atención Mi madre me dijo Que cuando era diez años Esa camisa Me iba a quedar buena Bueno cuando llegaba A los diez años Se abrió la maleta Y bueno Y hoy día encontré Esa camisa Tiempo Otra vez la había encontrado No la quise comprarla Pero ahora la compré Ahora que ya estoy Para irme ya Amén Así que le damos La honra y la gloria Saludamos A nuestra hermana Alba también Otra anciana De la iglesia Que ya cumplió 93 Para 93 Para 93 años Nuestra hermana Jara Que está detrás Aquí Sentadita Que tiene 94 años También Miren hermano Oiga Aquí tenemos Siglos Amén Mi hermano Peña Que tiene 75 Mi hermano Zambrano Que tiene 80 No Mi hermano Tiene 60 ¿No es cierto? 59 Mire Bueno Le damos Le damos la honra Y la gloria Al Dios De la gloria También saludamos A la esposa De nuestro hermano Confré Está con nosotros Los perros Todos los días Le cruzaron por delante Tres perros Tres perros Y ya estamos en el tiempo Que nuestros huesos No son los mismos De antes Entonces por eso Que tenemos problemas También damos gracias Por los hermanos Que ayer Estuvimos trabajando Mi hermano Creo que fue una tarde Llovía como los hermanos Que estaban Mi hermano Juan Carlos Mi hermano Álvarez Mi hermano Chicho Y otros hermanos más Como se tomaban Las botellas de agua Porque estuvieron Creo que hicieron 35 grados Yo estaba pintando fierro Tuve que ponerme Un paño en la espalda Porque la calor Quemaba Pero salimos adelante Así que le damos La gracia Al Dios de la gloria ¿Cuánto estamos contentos Estos hermanos Voy a leer la palabra Mateo 25 Mi hermano 25 Verso 1 En adelante Entonces El reino de los cielos Será semejante A diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir Al esposo Cinco de ellas Eran prudentes Y cinco Insensatas Las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron consigo aceite Malas prudentes Tomaron aceite En sus vasijas Juntamente Con sus lámparas Y tardándose El esposo Cabeciaron todas Y se durmieron Y a la medianoche Se oyó un clamor Aquí viene el esposo Saler A recibirle Entonces Todas aquellas vírgenes Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas Y las insensatas Dijeron a las prudentes Dadnos De vuestro aceite Porque nuestras lámparas Se apagan Malas prudentes Respondieron diciendo Para que no nos falte A nosotras Y a vosotras Id más bien A los que venden Y comprad Para vosotras mismas Pero mientras Iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él A las bodas Y se cerró la puerta Igual Que el arca de Noé Quien cerró la puerta No fue Noé Fue Dios Que cerró la puerta Después Vinieron también Las otras vírgenes Diciendo Señor Señor Ábrenos Más Él respondiendo Dijo De cierto De cierto Os digo Que no os conozco Velad Pues Porque no sabéis El día Ni la hora En que el Hijo del Hombre Ha de venir Padre Te damos las gracias Estamos más que agradecidos Padre Estamos más que contentos Por el amor Que tú has tenido Hasta aquí De traernos A tu redil Padre De estar juntos En armonía Y ver Cómo tú bajarás Señor A nuestro medio Cómo este año Ha pasado tan rápido Padre Pero Señor A ti te damos la gloria Te damos la honra Porque sabemos Que si estos días No fueran acortados Ninguna carne Sería salva Más por causa mía Estos días Estos días Están siendo acortados Señor Te damos gracias Te amamos Te bendecimos Señor Entonces lo que falta En mí Lo que falta En mi hermano Derrámalo Padre No queremos mirarnos A nosotros mismos Queremos mirarte A ti Padre Porque tú hiciste La promesa Padre Señor Jesús Derrama Lo que falta En nuestras vidas Señor Y colócalo En nuestros corazones Y que a través De nuestro caminar Que nos queda En esta tierra Tu palabra Pueda fluir Con vida Pueda fluir Con una experiencia Sobrenatural Que tú nunca Has cambiado Tú nunca Has fallado Todo lo que tú Dices Es correcto El hombre Falla Los políticos Fallan El campo Falla La tierra Falla Pero tú No has fallado Padre Eso es lo que Nos da alegría Nos da contentamiento Esta mañana Que tú Estás aquí Padre Estás en la mera Hora Porque tú Tienes todo El control De todas Las cosas Te damos la Honra Te damos la Gloria Esta mañana En el dulce Nombre Del Señor Jesucristo Amén Tomamos asiento Mi hermano Y estén orando Por mí Esta mañana Para que ojalá Dios Dios no hable A todos Amén ¿Cuántos vienen Creyendo Y esperanzado En que Dios No hablará? Amén Yo estoy creyendo Que Dios No hablará Amén Quería leer La pregunta De la La primera Pregunta Que le hacen El profeta En pregunta Y respuesta A los sellos De las vígenes Fatuas Pero Sentí de Volver atrás Para terminar Bien el sexto Sello Y ojalá Dios le ayude A todos ¿Cuántos han estado Leyendo el libro? Pocos Amén Yo creo que cada hermano Cada familia Tiene este libro De los sellos En su hogar Y como la Biblia La tenemos nosotros En nuestro lugar Debemos Constantemente Estar leyendo Porque Nosotros sabemos Que no hay ninguno Más inteligente Ninguno más sabio Que otro El único Inteligente Y sabio Es el Señor Jesucristo Amén Y sabemos También que En esta edad Dios mandó La palabra A través de un hombre Y la dejó Aquí en la tierra Pero No hay ningún Hombre Que la vaya A revelarla No hay ningún Hombre Que tenga La capacidad De revelarla Lo que el hombre Tiene la capacidad De mostrar En la vivencia De la palabra De lo que Hace en su vida Pero ningún Hombre puede Entrar Al misterio De Dios Y revelar La palabra Porque eso Porque eso No es obra De hombre Es solamente Le corresponde A él Todo creyente Mi hermano Que está aquí Por eso Ni a un Jesús Él reveló La palabra Sino que A menos que El Padre Se lo mostrara Ni a un Jesús Ni a un Jesús Él sanó A nadie A menos que El Padre Se lo mostrara Entonces nosotros Nos encontramos Que él Siendo el Hijo De Dios Él pudo Hacerse un lado Para que se manifestara Lo que estaba Dentro de él Él pudo Hacer un lado La carne Para manifestar Que el hombre Aquí en la tierra No es nada Solamente Está aquí Esta mañana Por gracia Y ahora Podemos entender Y comprender La palabra Que él dice Que gloria De los hombres No recibo Amén Amén Está nuestro hermano Eladio Almonasí Amén Dios le bendiga Amén Entonces estamos contentos Veo hermano Jorge Zúñiga Atrás también Gloria a Dios Y veo nuestro hermano Usted me olvidó Su nombre hermano A usted mismo Ya me va a acordar Que vive aquí Tampoco Está los carayneros Amén Entonces estamos contentos Estamos muy agradecidos Muy agradecidos Porque Dios Dios nos tiene aquí Mi hermano Amén Gracias Usted y yo Debo estar tan agradecidos Y contentos Y contentos Que aunque tengamos fallas Que aunque tengamos errores Que aunque hayamos Hecho cosas indebidas Dios nos tiene aquí Mi hermano Amén Y con todo Podemos decir Gracias Señor Porque creemos Tu palabra Amén Gracias Señor Porque tú estás cumpliendo Tu palabra Amén No necesitas grandes Predicadores No necesitas grandes Hombres que prediquen Tu palabra Tú la estás cumpliendo De todas maneras Amén El incrédulo Y el creyente Tienen que inclinarse Ante Dios Y darle gracias Amén Porque Dios Está cumpliendo La palabra Amén Cuando faltaba agua En la tierra El creyente Y el incrédulo Estaban clamando Por agua Amén Y ambos Le dieron gracias Amén Amén Entonces nosotros Aquí mi hermano Tenemos que siempre Darle gracias Porque Dios Nunca ha fallado Amén Amén Nosotros Podemos mirar Que la ciencia Está sorprendida En este momento Porque Peces que Pertenecen A la profundidad Están saliendo A flote Y algunos muertos Entonces nosotros Entendemos Como decíamos El viernes Esta tierra Está en dolor De parto Y quiero que Me entiendan Ustedes Yo Me sentí Tan sorprendido Un día Cuando Pude ver Que la tierra El núcleo De la tierra El calor O el centro De la tierra Daba 12.000 grados Celsius Y el núcleo Del sol Daba 5.500 grados Celsius Entonces Uh Dije Es verdad Estamos Debajo Del infierno Amén 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 Nuestros pies Están pisando Debajo De un fuego Candente Amén 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 Y luego Cuando vemos La Biblia Creo que Isaías 66 O 65 A ver El verso Que más me acuerdo A ver si es verdad Claro El 66 El verso 24 Dice Y saldrán Y verán Los cadáveres De los hombres Que se rebelaron Contra mí Porque su gusano Nunca morirá Amén 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 Ni su juego Se apagará Amén Amén Y serán Dice Abominables A todo hombre Amén Entonces cuando vemos Estos fenómenos Que está sucediendo A la tierra Vemos estos fenómenos Que corresponden A la profundidad De la tierra Del mar Y están saliendo Estos fenómenos Estos peces De 4 5 6 metros De largo Y que no tienen Ni una forma De nada Nos estamos dando Cuenta Que ellos vienen De la profundidad De la tierra Amén Y la Biblia No habla Y saldrán Amén Y verán Los cadáveres De los hombres Que se rebelaron Contra mí Porque su gusano Nunca morirá Amén Y todos los que somos Nosotros Somos gusanos Amén 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 Si este cuerpo Comenzara a corromperse En este momento Pasadas 72 horas De por si Mi hermano De mi cerebro Comenzarían Salir gusanos Quizás Primeramente Por el oído O por la boca La verdad Padre Amén Amén Porque somos Un cuerpo Lleno de gusanos Amén La verdad No hay nada bueno A ver ¿Me entienden Mi hermano? Amén Entonces Lo que nos habla Y lo que Dios Está mostrando En esta hora Es algo Que nosotros Tenemos que lograr Ver y entender Que Dios Está cumpliendo Su palabra Amén Y como Dios Está cumpliendo Su palabra No voy a predicar Del gusano Porque Se van a poner Todos tristes Mi hermano Amén Pero esa es La gran verdad En la página web Tenemos puestos En documentales Tenemos puestos Revelaciones Del infierno Ahí aprovechen De verlo Amén Entonces Dios 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 Nunca Ha fallado Ahora Si usted Se cree Muy hermoso O se cree Muy encachado Somos Nada menos Que puro gusano Amén Pero dentro Pero dentro De este gusano Dios Dejó Una torre Amén Dejó Un lugar Santísimo Amén Y el dejó Tu corazón Y mi corazón Amén Gracias Esa cavidad Que no habita Nadie Y Dios Quiere evitarla Amén Dios la creó Para que tú Te arrepintieras Y le dijera Al Señor Entra Mi cuerpo Amén Porque lo único Que nos va a salvar En este tiempo Es que Dios Entra al corazón Amén Entra a esa cavidad Amén Y dice Susierro El profeta Dice Que cuando nosotros Los volvemos A Cristo Dice que el Espíritu Santo Entra como el porte De una uña Amén Porque entra Como el porte De una uña Ahí adentro Habitar Porque en ese lugar No pueden habitar dos Amén De un corazón No puede haber amargura Y amor Amén De un corazón No pueden haber Buenas palabras Y malas palabras Amén Amén ¿Cuánto lo creen? Amén Entonces La Biblia nos dice Que el creyente O la persona Se conoce Por sus frutos Amén Entonces En un creyente No puede decirse El creyente Yo amo a mi esposa Y está Fornicando con otra Amén 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 Ya no me dicen Amén Bueno Ya no nos está gustando Amén Estamos hablando ¿Cuánto queremos irnos? Amén ¿Qué desea usted De irse? Amén Yo lo reto Hasta mañana Amén A que Dios Cambie nuestros corazones Amén Amén Y un corazón Amén El cual Dios Creó esa habitación Amén No puede haber Odio Amén 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 Si Dios está adentro de ese corazón, no puede haber odio. Y si hay odio, no está él adentro. Significa que ese corazón no ha sido sellado. Y estamos todos luchando para que Dios selle nuestros corazones. Y los que han sido sellados estamos deseando que Dios no haga crecer más. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Entonces, de nuestro corazón, como conversábamos con el hermano Rubio, una pasadita en la motocala, hermano Rubio. Hermano Rubio, no puede en un momento amarme y en otro momento odiarme. Porque eso está demostrando que ese corazón no ha sido sellado. Y estamos luchando todos esta mañana para que Dios cambie nuestro corazón. Usted no puede decir que ama a Dios y odia al mundo. Entonces, estamos aquí esta mañana para ver si usted o yo somos virgen a fatua o prudente. ¿Ves que ya no sé, estoy transpirando? No está funcionando el aire acondicionado, no sé. Pero voy a abrir aquí. Porque tengo aire acondicionado aquí. Amén. ¿Cuántos lo están creyendo, mi hermano? Me perdonan que le hable así, mi hermano. Pero ¿cuántos han venido por voz de Dios? ¿Cuántos quieren examinarse este año? Y el calendario chino dice que este año termina la edad de la serpiente. Y la serpiente... Bueno, voy a detener un poquito, mi hermano. Amén. Siempre es engañosa. Amén. 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 La serpiente siempre se arrastra. Eso es, padre. Amén. Y la serpiente se arrastró en el huerto y observó cuándo estaba Adán y cuándo estaba su esposa varona estaba con él. Y miraba y observaba. Y un día vio que no estaba y se acercó. Amén. Con que Dios ha dicho ve era un conoceor de la palabra. Amén. Dice su siervo que en ese momento el diablo cuando Eva se dio ella fue violada en su mente. Amén. Amén. Lo viola lo viola a usted o a mí cuando usted acepta aquí un pensamiento. Amén. Cuando usted acepta una amargura cuando usted acepta un enojo cuando usted acepta algo contra el hermano porque el hermano me confesó algo el el ayer así que no lo estoy tomando en balde hermano porque alguien puede estar pensando mal él me confesó algo ayer Amén. Entonces no puede no puede el diablo el diablo a un creyente violarlo porque está dentro él el diablo dice no podía violar a Adán Amén. Porque Adán era creado a la imagen de Dios Amén. Y Dios creó a Eva su varona la creó a imagen del varón porque venía en el varón Amén. Eva la mujer no es la creación original de Dios Amén. Usted va a entender y me va a comprender esta mañana que yo puedo aceptar que una hermana un hermano enche el problema estoy hablando de hermana pero no acepto que un hermano enche el problema Amén. Porque está supuesto que ese hermano sabe dónde tiene que pararse porque ese hermano no nació para ser engañado pero en cambio la mujer nació para engañarla y si el diablo tiene su propio diseño la mujer y por eso que estamos en la edad de la mujer estamos en la odisea que significa en griego mujer significa los derechos de la gente y esta edad tiene que complementarse hacer un resumen con la edad de Teatira en Teatira era una mujer dominante el resultado de Éfeso es Mirna y Pérgamo es Teatira el resultado de Sardes Filadelfi y la odisea somos nosotros porque Dios a ti y a mí nos sacó fuera de la odisea somos el resultado de esta edad que Dios tiene que ir afuera Dios nos sacó a la edad del Espíritu Santo tú ya no perteneces a la odisea Dios te sacó fuera de la odisea el mensajero el mensajero el mensajero de este edad vino al final de la odisea para sacar a un pueblo fuera de la odisea por eso que esta mañana debo estar muy agradecido porque Dios nos tiene aquí yo digo bien o mal todos estamos pidiendo que yo haga algo quizá usted esté bien pero está pidiendo por su hijo está pidiendo por su hija o está pidiendo por mí amén amén ¿cuánto lo creen? amén dice su siervo la hora está tan cerca amén 409 párrafo 406 la hora está tan cerca amén debieran debieran estar buscando con mayor interés esforzándose recuerden que la advertencia que Dios le dio a Josué mira que te mando que te esfuerces amén y seas valiente amén tiene que haber un esfuerzo a la adversidad amén tiene que haber un esfuerzo ante todo este modernismo amén y tenemos que sobreponernos y creer que Dios nos llamó amén amén tenemos que sobreponernos que Dios nos va a sacar amén esforzándose todo creyente que está aquí esta mañana tiene que esforzarse no teniendo que ser arrastrados está bien lo que estoy leyéndole amén ven debieran estar esforzándose señor no me dejes afuera no me dejes afuera señor las puertas se están cerrando si tan solo puedo entrar porque la novia mientras vea estos acontecimientos que está sucediendo la ciencia viendo la palabra cumplirse y si usted se encuentra afuera debe estar clamando no me dejes afuera yo no quiero pasar esta tribulación quiero rendirme tu palabra no quiero rendirme mis pensamientos quiero rendirme mi orgullo quiero rendirme mi vanidad pero sácame de ahí saca esta carne de un lado saca este gusano de muerte las puertas se están cerrando disan solo puedo entrar israel vemos cada día más hermanos más hermanos vemos israel despertando la higuera ha despertado los higos está dando frutos han venido los frutos de la breva han venido los frutos de los higos porque israel está representado en la higuera israel ha dado frutos amén ellos han quedado en la palabra y sabe que si ellos van a quedarse en los límites en los límites de siria o en los límites de jordania o en los límites de jericó o en los límites de los palestinos ellos saben que en cualquier momento van a morir amén ellos quieren estar ahí parados al pie del cañón esperando al mesías amén ellos saben que alías tiene que venir amén saben que alías tiene que venir amén para presentar al mesías amén y ellos volvieron a israel esperando sabiendo que van a encontrarse con el mesías y no les importa hacer patria como se llama o urbanizar en los límites no importa ellos quieren estar ahí amén y hoy día los creyentes mi hermano por cualquier cosa se chingan por cualquier cosa se mueren por cualquier cosa se quedan cuando dios no ha dado lo más grande su palabra israel está parado ahí parado ahí les cedieron tierras ahí en jordania al lado al lado del mar del río jordán nada más porque habían unos castillos unos conventos católicos y estaban los mejores espías que se camuflaban y se metían para atacar a israel israel les cedió ese pedazo terreno y ahora tiene el control creo que me entiendan hermano y la novia que sabe que dios cegó a israel sabe que dios cegó a israel por causa tuya y mía yo creo que esta mañana dios está aquí mi hermano no importa que no me digan amén hermano yo voy a terminar el mensaje y los hermanos nuevos que están aquí esta mañana me van a perdonar amén gloria a dios gracias no crees todo o está deseando quedarte hermanos nuestros hermanos argentinos esperados 47 49 grados bañándose en el mar de plata salieron unos gusanos o sea unos gusanos unos pescados carnívoros y lo atacaron amén a la gente usted lee la noticia que alrededor del mundo está lleno de de tirones blancos amén bendito dios es la pura verdad rey misericordia padre hay una zona ahí del hay una zona de la isla de pascua ha estado ahí que no le permite que nadie se bañe porque esa zona está llena de tirones blancos que llegan ahí a descansar en la playa de Anacena bendito dios oh padre este mundo está rodeado de lo que dijo un profeta ante nuestros propios ojos dios está cumpliendo la palabra y ante nuestros propios ojos los creyentes se están endureciendo más en vez de ablandarse más por eso que les toqué el viernes esta partecita quienes clamaron los que sabían lo que venía miren lo que dice su siervo y clamaron las piedras y a los montes que lo escondiesen que lo escondiesen de la misma palabra de la cual ellos habían burlado porque veían que él venía escóndenos de la ira del cordero él es la palabra ellos habían burlado de la palabra se habían burlado de la predicación no la habían creído la habían dudado quizás se pararon en una calle y escucharon a un hermano se burlaron pero los peores están adentro los peores están adentro de mí eso es lo que Dios quiere sacar nuestro hermano Galdón en Venezuela explicó como 4 o 6 mensajes los peores falsos están adentro y está definiéndose a nosotros porque esta carne es una falsedad mi hermano esta carne está llena de envidia esta carne está llena de mentiras esta carne está llena de adulterio esta carne está llena de fornicación esos falsos tienen que sacar de nosotros falsos un giro dice su siervo ¿por qué no se arrepintieron? dice él es la palabra ven ellos se habían burlado de la palabra estoy leyéndole la página 404 se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada y ellos habían mofado de ella yo les quiero decir esta tarde y ahí estaba la palabra encarnada ¿sabe lo que significa hermano? que la palabra de Dios se encarnó en un creyente y si la palabra de Dios está en ti es la palabra encarnada la palabra se escondió dentro de ti y cuando tú no crees a esa persona que te está hablando la palabra la palabra está encarnada tú te estás burlando de Dios tú te estás mofando del Espíritu Santo tú dices nunca me he mofado pero cuánto Dios te habló la palabra encarnada te estás mofando y ellos se habían mofado de ella se habían reído y burlado de ella y la palabra encarnada había bajado cuando Dios utilizó este hombre en esta edad era la palabra pura encarnada hablando a todo el mundo y la gente se ha reído la gente no cree la gente se ha burlado yo tuve una familia en Copiapó que quise arreglar sus problemas de tierra y el hermano que había hecho el trato de tierra no se dio cuenta que le quitó todas las tierras a los hijos y yo le hablé al hermano vas a tener que devolver esas tierras porque si tú no devuelves esas tierras que no son tuyas tú vas a perder todo y la familia de ella de la abuela creyó que estaba en contra y habló peste de mí mi hermano y en un mes mató dos personas a Dios se los llevó rápidamente eran jóvenes yo digo que cosas habrán hablado y el hermano no devolvió la tierra y perdió todo lo crees un día un hermano estaba ganando plata y fajo aquí vendiendo y cuando le hablé le conversé él no creyó y quedó sin nada usted dice el hombre es Dios en el hombre porque la palabra se ha encarnado en nosotros tú crees en la palabra la palabra está caminando y la palabra quiere caminar en ti también hermano porque Dios no hace excepción de personas amén yo he visto muchas cosas acontecer pero quiero que me entiendan una cosa la gente cree que se ríe pero Dios les toma en cuenta todo tarde que temprano si tú no lo estás creyendo yo no sé a dónde está pero la palabra está aquí dice su siervo ¿por qué no se arrepintieron? no podían ya era demasiado tarde ¿por qué las vígenes fatua no entraron? porque ya era demasiado tarde ella había venido a la iglesia conocía la palabra conocía la biblia conocía el mensaje pero ¿sabes que le faltó? nunca llegaron a recibir aceite para poder mantenerse cuando quisieron entrar ya era demasiado tarde por eso por eso que el creyente verdadero sabe sabe que está en una guerra y la primera guerra que él tiene es él y la palabra la primera guerra porque el diablo dice quédate en cama y Dios vino y lo levanta anda a reunión mira 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 lo que te dice la serpiente mi hermano si Dios sabe que ayer trabajaste alto que estás cansado como mi hermano Juan Carlos me dijo nos vemos el miércoles o el martes no no le dije mañana nos vemos amén todo el día soldando estaba medio chato y yo ya en la tarde apenas tomaba las cositas me dejaba a un lado al sol porque el sol quema entonces el diablo dice si Dios sabe que trabajaste tanto quédate pero hay algo adentro que nos levanta y aquí estamos esforzándonos mira que te mando que te esfuerces y seas valiente que te esfuerces en medio de la adversidad en medio de tu problema carnal que tienes tienes que esforzarte aquí hay mucha gente mi hermano que si trabajara en fábrica los cortarían al tiro y sabe por qué los cortarían porque llegan al trazado y si una fábrica por llegar al trazado nos cortan cuanto más en el Señor mi hermano y todavía seguimos al trazado dice bien claro que no debemos andar arrastrados lo leí recién ahí arrastrado a una persona que llega a la hora que quiere el Señor